¿Sabes lo que es la leyenda negra española? Quédate que te lo voy a contar con algunos vídeos de algunos historiadores hablando de ella. Julián Juderías, gran difusor del término, definió la leyenda negra de esta manera en 1914. Las acusaciones que en todo tiempo se han lanzado sobre España fundándose para ello en hechos exagerados, malinterpretados o falsos en su totalidad. Es decir, una serie de temas de la historia de España que cuando se vierten, se vierte no la historia sino su reverso tenebroso que es la leyenda negra. Creo que la leyenda negra no es solamente una sombra, es una realidad cotidiana. La leyenda negra es un caso particular de un fenómeno universal que se ha dado en muchos tiempos y en muchos lugares, que es esa aversión hacia los poderes hegemónicos, hacia los imperios. Ese es el problema, la asunción por parte de los españoles de la leyenda negra. Es algo verdaderamente inúdito porque yo pienso que en el terreno académico la leyenda negra está bastante desactivada. Porque la leyenda negra básicamente es la otra cara del complejo. Primero hubo un complejo de imperio, luego posteriormente el complejo por haber perdido el imperio y luego ya a partir del siglo XIX todos los complejos juntos. El discurso victimista de la leyenda negra se produce a partir del 98. Defiendo la historia de España, eres fascista directamente. Y son cosas que creo que hay que empezar a confrontar sin hacer seguidismo o continuar, no sé, historias fantásticas también de leyenda rosa que ha defendido la derecha durante mucho tiempo, parte de la derecha. DE WORLDER ¡Gracias!